Con panderos y guitarras, con clarines y mil cosas, yo cantaré lo que pongas en mi boca, nosotros no señor, tú eres el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca, nosotros no señor, tú eres el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Queriendo cantar y glorificar a Dios, iniciemos esta Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Qué bendición, una alegría estar con cada uno de ustedes, no sé pero se ven más guapos que la última vez que los vi. Y yo quiero que no solan, de nada, oye Lidia es bien agradecida verdad, hoy quiero que mantengan esa alegría, esa felicidad porque les tengo una gran noticia. A ver si se recuerdan de esto, de que son las 8 y 6 de la mañana. La respuesta es, yo soy amado. Es que esa es la bendición más grande de venir a la misa dominical, recordar de que yo soy amado. Porque son las 8 y 6 de la mañana. Yo soy amado. Y la misa empezó a las 8 de la mañana. Yo soy amado. No les han enseñado presente, pasado y futuro. Vamos a hacer replay. Buenos días, miren para que sepan, son las 8 y 7 de la mañana. Yo soy amado. Y la misa empezó a las 8. Yo soy amado. Y termina hoy a las 4 de la tarde la misa. Yo seré amado. Miren, ustedes son tan buenos por aguantar hasta las 4. Dense un fuerte aplauso. Pero chicos, usted no sabe cómo es un fuerte aplauso, dice el dominicano. Miren, le voy a enseñar un fuerte aplauso, ¿de acuerdo? Para que se despierte. Un fuerte aplauso es así, miren. Ese es un fuerte aplauso. Dense un fuerte aplauso. Excelente. Yo quiero que usted viva así la Eucaristía. Que se dé gusto, que se deleite, porque Dios está entre nosotros. Y Dios quiere hacer maravillas. Hoy en muchos lugares se celebra la fiesta de San Blas. Aquel que le lleva a un niño, ¿no? Para que le curara de una espina que tenía en su garganta. Hoy yo no sé si usted, su vida ha sido trancada por una espina, por un pecado, pero en el nombre de Dios, hoy se lo vamos a entregar a él. Por lo tanto, por aquellos momentos en los cuales nos hemos apartado de su amor y su misericordia, reconozca humildemente su fragilidad y acérquese con humildad al poder y amor de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, y en el son. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria en la tierra. Gloria, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Presentamos en esta misa a todos aquellos enfermos de la garganta y aquellos delicados en sus casas. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del profeta Jeremías. La primera lectura nos habla de la vocación de un gran profeta, Jeremías. Su misión, elegido para que diga todo cuanto Dios le mande proclamar. Su actitud interna, no debe desmayar ante los grandes de la tierra. Sus pruebas, las persecuciones, su esperanza, no podrán contigo, pues yo contigo estoy. Escuchemos. Lectura del libro de Jeremías. En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Tú ciñete los lomos. Prepárate para decirles todo lo que yo te mandé. No les tenga miedo, o seré yo quien te intimide. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. Señor, mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Señor, inclina mi boca contará tu salvación, Señor. Señor, sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Señor, porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno, en el vientre materno, en el vientre materno, ya me apoyaba en ti. En el seno, tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Señor, mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. Amén. La segunda lectura es de la primera carta de San Pablo a los Corintios. En su primera carta a los Corintios, San Pablo compone un himno sublime al amor. Lo describe como paciente, servicial, desinteresado, excusándolo todo, creyéndolo todo, esperándolo todo y que perdurará por siempre. El amor es un don del Espíritu Santo. Así debe ser nuestra caridad. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionad los carismas mayores y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un símbolo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. El amor es paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán. Las lenguas cesarán. El conocimiento se acabará. Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos. Mas, cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño. Sentía como un niño. Cuando me hice hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como un espejo, confusamente. Entonces, veremos cara a cara. Mi conocer es ahora limitado. Entonces, conoceré cómo he sido conocido por Dios. En una palabra. Quedan estas tres. La fe, la esperanza y el amor. La más grande, el amor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El santo evangelio según San Lucas. Como Jeremías, en la primera lectura, Cristo no es bien recibido en su propia tierra. Llenos de ira, arrojaron a Cristo fuera de la ciudad. Cristo continuó su misión hasta el final. Se necesita valor, fuerza, gracia y auténtico compromiso para seguir al Señor. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del evangelio y escuchar la proclamación del mismo. ¡Aleluya! Aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiración, admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y le preguntaban, ¿No es este el hijo de José? Jesús le dijo, Seguramente me dirán aquel refrán, Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país, sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, los sacaron de la ciudad y los llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si me falta el amor, no decide de nada, si me falta el amor, nada soy. ¿Pasa y bien? Santa María. Oye, yo creo que ya son, ¿qué hora es? Son las nueve, a las ocho y veinticinco, ¿verdad? Y soy amado y bendecido. Y soy amado y bendecido. Son las ocho y veintiséis de la mañana. Y soy amado. Amado y empezamos a las ocho de la mañana. Y nos vamos de aquí a qué hora, a las doce. Para gloria de Dios, ¿verdad? Saben de que hay algo que a mí me gusta, de que como saben, hoy me puedo deleitar porque la palabra de Dios dice que nadie es profeta en su propia tierra, y yo no estoy ni en mi parroquia, ni en mi santuario, ni en mi país. Entonces, hoy puedo profetizar en el nombre de Dios, ¿verdad? Y esa frase que ustedes tienen, que dice, yo soy boricua para que tú lo sepas, a mí me encanta, pero como no soy boricua, no lo puedo decir. Entonces, yo quiero que le pongamos a esta frase de yo soy amado, un ritmo boricua, ¿les parece? Miren, entonces, ¿cómo es la frase de yo soy boricua para que tú lo sepas? ¿Cómo es que dice? Yo soy boricua para que tú lo sepas. Oye, los que nos están escuchando en televisión y por los medios, les saludamos, esto es normal, es una alegría santa, no estamos borrachos a las ocho de la mañana. Entonces, yo quiero que hagamos esto, yo quiero que ustedes, cuando yo les diga la hora, en presente, ustedes me respondan, con ese ritmo boricua, yo soy amado para que tú lo sepas. A ver cómo les sale, ustedes supuestamente son los mejores cantando en el Caribe, no me van a hacer quedar mal, y mucho menos en Santa Bernadita, ¿verdad? Bueno, para que sepan, miren, son las ocho y veintisiete de la mañana. Yo los soy amado para que tú lo sepas. Como dicen por ahí, están duros ustedes, ¿eh? Hoy, la palabra de Dios nos mueve, nos conmueve, nos impulsa a tener esa certeza de lo que estamos llamados para hacer. ¿Y cómo lo vemos? Realizado en las Sagradas Escrituras. Yo siento de que todos debemos estar convencidos de que tenemos un propósito en la vida que nadie puede lograr si no eres tú. Que nadie puede realizar si no es tu persona. Otros lo harán, pero nadie como tú. Nadie lo va a hacer lo que tú estás haciendo como tú lo estás haciendo. Otros lo lograrán, pero nadie lo hará como tú lo haces. Ten eso en mente en el desarrollo de toda mi charla. Porque yo quiero que ustedes tengan en mente de que usted es único e irrepetible y con un propósito que nadie jamás podrá hacer si no es su persona. ¿Cómo lo damos cuenta de ello? Es que la palabra de Dios hoy en Jeremías nos viene a impulsar y esta es una de mis favoritas. En verdad, esta es una de las que cuando yo hice un treque. ¿Saben qué es treque, verdad? Como un trato. Bueno, usted me entiende, ¿verdad? Entonces, yo hice un treque con el Señor. Cuando estaba en la universidad, yo jugaba fútbol y me fracturé mi rodilla. Y le dije, mire Señor, si tú sanas mi rodilla, yo te prometo que voy a leer la Biblia desde Génesis hasta donde no sé dónde termina. Porque entonces no sabía qué eran los libros de la Biblia. Entonces, ahora sé que era hasta el Apocalipsis, ¿no? Y me empiezo a comprometer con Dios. Le digo, sana mi rodilla. Y yo llego a este pasaje. Este pasaje que hoy fue proclamado. Y cuando lo estoy leyendo, digo yo, wow, qué chévere, qué pasaje más lindo. Porque dice, antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre, yo te elegí para que fueras un jugador profesional de fútbol. Porque eso es lo que dice, ¿verdad? Eso es lo que yo entendía porque la leía a mi manera. Era un bebé en las grandes escrituras, como dice la segunda lectura hoy, ¿no? Las cosas de niño las miraba como un niño, con mis sueños. Pero no, lo que la palabra de Dios dice, antes de formarte en el vientre de tu madre, dice otra traducción. Yo te elegí, te elegí, te conocía. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Es un envío, es un reconocimiento que le están dando al gran profeta Jeremías, en el cual le dicen, tú eres el llamado. Y él obviamente pone excusas, y nosotros podemos poner excusas. Él empieza a decir, estoy muy joven, yo no sé hacer esto, no sé hacer aquello. ¿Y qué es lo que Jeremías le impulsa? Yo quiero que usted hoy medite y diga, ¿cuál será mi propósito en la vida? Quizás cuando joven era uno, ahora como danzora es otro, como ministro es otro, como músicos es otro. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué yo estoy llamado? Yo personalmente sentía que lo mío era el fútbol. Que eso era de lo que iba a comer y de lo que iba a vivir toda mi vida. Y aquí están tres de mis primos y uno de ellos con quien jugaba fútbol cuando joven. Y él sabe que eso era lo que yo comía. Mi familia sabe de que en mis venas no había sangre. Lo que había eran pelotitas de fútbol. Porque eso era lo que yo soñaba y vivía toda mi vida. Pero al pasar el tiempo Dios me empezó a deslumbrar. Y me di cuenta de que sí, el fútbol es bueno y hermoso, pero que no me iba a dar lo que yo tanto necesitaba. Y al pasar el tiempo, al tener mi encuentro personal con el Señor, me di cuenta de que el fútbol me iba a entretener. Que me iba a dar dinero y quizás me iba a ser famoso. Pero que no me iba a dar la salvación. Me di cuenta que no me iba a dar la santidad. Me di cuenta que no me iba a llevar o a trascender de una iglesia militante a una iglesia purgante a eventualmente llegar a estar en una iglesia triunfante. Y ese es el propósito tuyo y mío. El propósito de usted al estar aquí sentado el día de hoy es para reconocer la grandeza de Dios, nuestra pequeñez. Pero que con nuestra pequeñez vamos a llegar a lo más alto de la eternidad que es la santidad para la gloria de Dios. Ese es el gran propósito por el cual usted se sienta ahí, por el cual danza, por el cual sirve, por el cual sufre, por el cual llora, por el cual a veces es criticado o criticada. Y cuál es la clave de Jeremías para lograr toda esta adversidad incluso cuando él era muy joven, cuando él no podía. Se resume en una palabra, hermano, y la palabra es sencilla. Es, se comprometió con Dios. Se comprometió con Dios. Cuando alguien se casa y hace esa alianza, ese compromiso, los primeros días son como, wow, ¿verdad? Uno, cuando esté enamorado y le dan ese llamadito, le timbran el teléfono y suena, ¿verdad? No solamente suena el teléfono, sino que el chacalele, le da tiqui, 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 tiqui. Ustedes no saben que es chacalele, ¿verdad? En mi país sabemos que es chacalele. El corazón, ¿eh? El corazón le dice, tac, 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 tac. Y uno empieza, ¿eh? Y sueña, dice, ay, cómo deseo ver a esta persona. Ya un tiempo después, ya uno dice, ¿por qué no me morí con el chacalele cuando me conocí a esta vieja? Pero, a pesar de las situaciones, hay pasos que vamos dando en la vida que cuando nos comprometemos por amor, incluso cuando ya mi corazón no palpita como antes, no brillan mis ojos como cuando estaba enamorado, sigo caminando en ese matrimonio, sigo caminando en esa relación. En la iglesia es igual. En la iglesia, al principio, es bien emocionante que me llamen a servir como ministro extraordinario de la comunión. Es hermoso después que me llamen como proclamador de la palabra, que me llamen a cantar, que me llaman a dirigir un ministerio, pero al pasar el tiempo, ¿qué ocurre? Se va disminuyendo esa gracia, ese sentimiento, esa emoción, pero si usted se ha comprometido con Dios, Dios se va a encargar de darle sus dulcitos de vez en cuando, de darle sus bendiciones y abrirle camino incluso cuando no los hay. Es que nosotros muchas veces pensamos de que Dios va detrás de mí abriendo camino, empujándome, empujándome para que yo siga. Sí, Dios va atrás, va enfrente, va a mi costado, pero yo quiero que tenga esta mirada a usted cuando reconozca que usted tiene un propósito hacia dónde va. Y lo que quiero que reconozca es que Dios va enfrente y atrás, pero sobre todo, si usted es una persona de fe comprometida con el Señor como lo fue Jeremías, usted se dé cuenta de que Dios aún de estar atrás, a su costado, va enfrente. Va enfrente como el pueblo israelita cuando pasó el Mar Rojo y le abrieron camino. Dios todos los días a usted y a mí nos va abriendo camino incluso donde no los hay. Nos va abriendo caminos en mi familia, en mi trabajo, en mi vida espiritual, en mi parroquia y nos va moviendo a grandes bendiciones. Yo les voy a compartir uno de los primeros momentos cuando me di cuenta de que mi compromiso con Dios ya era más grande que mi pasión con el fútbol y todo. Cuando yo jugaba fútbol, me recuerdo que me abuchaban porque había cometido un error o había faltado un gol. Ustedes saben como la gente, que a ustedes les gustan los deportes aquí y cuando alguien comete un error, al árbitro le dicen pillo, que no sé qué, que no sé cuánto y uno le grita y se le olvida que es católico y cuanta cosa, ¿verdad? Bueno, a mí cuando yo hice mis votos solemnes el 11 de agosto del 2012 estaba con mi mamá, mi hermana y otros familiares que me habían visitado en Pittsburgh, en Pennsylvania donde yo tuve mis votos y salimos a comer al pueblo cerca del río y cuando estábamos ahí, estábamos saliendo de un restaurante contentos, riéndonos y yo andaba en mi hábito entonces un señor se me acerca y eran esos tiempos en los cuales como recientemente habían acusado a muchos sacerdotes de ser abusadores de niños, entre otras cosas y cuando yo salgo, él me empieza a hablar y me empieza a maltratar y me empieza a decir cada cosa yo cuando yo jugaba a fútbol y me maltrataban, no le digan a nadie, pero yo le sacaba la mano le sacaba los dedos, le decían unos gestos bien cristianos y mire, cuando este hombre me empezó a maltratar y a decir todo eso con toda franqueza a mí se me empezaron a hervir los pies y luego llegó a mis piernas, a mi estómago como una de esas cosas que uno empieza como a hacer burbuja y agarrar los músculos y unas ganas que me daban de bendecirlo y de repente entró una paz en mi interior que desconocía y mi hermana, mi mamá que estaban a mi lado estaban asustadas porque lo que me estaba diciendo, porque él estaba aquí en mi cara entonces yo estaba a punto de hacer algo, pero entró una paz y simplemente le dije, usted tiene la razón los sacerdotes hemos fallado mucho, los católicos hemos cometido un montón de errores y le digo, pero yo no voy a cometer uno más como usted en responderle o en hablarle mal usted tiene la razón y solo ruego para que usted se dé cuenta de que también somos humanos ese hombre bajó su cara su voz y me vio y me dice tú eres diferente yo quiero que usted hoy se dé cuenta de que si cometemos errores de que si fallamos pero que hay algo que la gente ve en usted y en mí de que es diferente de que no somos perfectos pero si buscamos la santidad de que si buscamos algo trascendental que nos llevará un día a la iglesia hurgante y eventualmente abrazaremos a Jesús en la iglesia triunfante y ese día va a ser glorioso porque en ese día usted no solamente se va a dar cuenta que es amado sino ese día se va a dar cuenta de que todo lo que usted aguantó en el coro como ministro viniendo a misa todos los días levantándose temprano y haciendo el compromiso diario de estar con Dios rindió frutos y frutos en abundancia y cuando usted vea eso va a decir yo me recuerdo de Fray Manuel que me dijo que aguantara yo quiero que ese día cuando veamos en el cielo yo le diga chócala bienvenido que este es lo bueno yo no quiero que ni uno de ustedes se quede fuera del reino que todos un día podamos glorificar a Dios juntos y decir que ahí está el amado y que nosotros nos bajamos por estar con él amén bueno esa es la introducción como nos comprometemos más con Dios vamos a caminar en el siguiente paso que es una de esas lecturas bien famosas y nosotros como franciscanos tenemos una oración muy bella que San Francisco de Asís hace ante el crucifijo de San Damián y esa oración que él hace ante el crucifijo de San Damián dice lo siguiente que para mí si usted se la puede aprender y hacerla yo la hago siempre antes de la misa y en todos momentos donde estoy porque me quiero asemejar lo más que pueda a mi padre San Francisco pero también quiero vivir una fe recta una esperanza cierta una caridad perfecta y esta oración es muy bella es cuando San Francisco de Asís no encontraba el camino y quería encontrar su sentido su propósito él hace esta oración y la oración que él hace dice lo siguiente ¿no? oh alto y glorioso Dios ilumina las tinieblas de mi corazón dame fe recta esperanza cierta caridad perfecta sentido y conocimiento Señor para cumplir tu santo y veraz mandamiento eso es algo espectacular esa oración si usted la escucha yo estuve ahí cuando un fraile la hizo y yo dije wow eso me conmueve yo quiero una fe recta yo quiero una esperanza cierta y una caridad perfecta porque hoy nos recuerda de los dones extraordinarios que un cristiano puede tener de todo aquello sublime que un sacerdote pueda tener de predicar de profetizar incluso de sanar de hablar en lenguas pero hermanos la grandeza más bella de acuerdo a la palabra de Dios a la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios en ese capítulo 13 nos recuerda y nos dice esto en una palabra quedan estas tres la fe la esperanza y el amor pero dice que el amor la más grande es el el más grande es el porque mire son apenas estamos empezando son las 8 y 43 de la mañana es que esa es la gran gracia esa es la gran noticia de este día es que yo tengo un propósito que si me comprometo lo puedo lograr yo tengo un propósito que si yo me comprometo con Dios lo lograré pero con que me tengo que empapar con el amor primero con el amado eh Francisco de Asís tenía un canto un grito que decía el amor no es amado el amor no es amado cuando usted aprende a amar a Dios con toda su mente con todo su corazón y con todo su ser empieza a ver la vida diferente empieza a ver la vida con otros ojos y y al verlo con esos ojos lo que Dios empieza a hacer es a decirle algo bien sencillo y básico todo lo puedes en mí que te fortalece en el amor Pablo descubrió el poder del amor cuando él ve esa luz cuando le quitan las escamas de sus ojos él se dio cuenta de que no fue un apóstol que lo fue a ver sino que fue Dios mismo que lo limpió de sus pecados de sus faltas de seguir a los cristianos y desde ese momento él se convierte en una tierra fértil pero ¿cómo podemos mantener el amor a un nivel superior a un nivel estable? porque llegan momentos en los cuales uno siente de que ya no ama que uno ya no quiere ¿no? echarle ganas que ya no amo cantar como antes que ya no amo servir que ya no amo venir a misa que la misa se vuelve una rutina algo que lo hago porque es que el mantener un nivel del amor constante no es fácil y los que están casados ¿dónde están los casados? ¿dónde están los solteros? divorciados viudos peleados ¿no? al principio yo recuerdo cuando yo entré a la orden y estaba como postulante yo llegaba a la casa y yo quería arrasar con todo era bien servicial lavaba los platos fregaba los platos ¿no? como decimos acá fregaba los platos le llevaba la comida a los hermanos y si aquello me desvivía por hacer todo bien pasaron los meses y después ya solamente fregaba los platos llegaron los meses como a los seis meses ya solo iba a comer ¿no? y y decía yo ¿por qué ya no amo como antes? ya no tengo ese entusiasmo ¿por qué será? es que es parte de la vida hay un momento en el cual Dios te quiere decir lo siguiente es normal perder el entusiasmo o la emoción pero lo que si no puedes perder es tu compromiso hacia donde va algo yo le prometí a Dios yo le dije mira yo voy a entrar acá la gente dice que yo tengo vocación para ser sacerdote o religioso es porque si ustedes me conocieran antes dirían si es que no tiene y mi familia ahí está para atestiguarlo ellos tres le pueden preguntar después cuando estén allá afuera y les dicen ustedes creen que Fray Manuel tenía madera para ser sacerdote ellos ni lo van a pensar ellos les van a decir la última persona en la vida pero que ocurre que ocurre yo me di cuenta de que cuando yo tocaba fondo cuando yo ya no sentía deseo de amar y de estar en mi comunidad yo le dije a Dios de aquí yo solo me voy si tu me sacas porque de esa manera sabré que no es para mi y cuando uno toca fondo de esa manera que dice yo me voy solamente si me sacan usted le está diciendo a Dios yo confío en tu misericordia yo confío en tu providencia yo confío en el plan que has trazado para mí desde mi concepción hasta mi muerte cuando usted mantiene esa mentalidad se va a dar cuenta que aquí usted no está por Monseñor Willy Peña que aquí no está por el líder de su comunidad que aquí está por el dador de la vida el que va a transformar su lamento en gozo eso es realizarse que su propósito es trascendental y que aunque el sentimiento del amor no lo sienta la convicción y la misericordia de Dios lo mueve a cosas grandes eso es el cristiano eso es realizar que el amor es más grande que todos los dones que usted pueda tener porque yo me he encontrado con personas que están en los hospitales tristes por su enfermedad pero contentos en su interior y eso solo lo logra el amor porque ya cuando uno está ahí ya no puede andar predicando ya no puede andar profetizando ya no puede hacer lo que normalmente hace como dice la palabra de Dios ahí solamente te queda creer y confiar en Dios y eso es el gran poder de Dios por eso yo me comprometí que de esta iglesia de esta vocación a mí no me sacan por mi voluntad sino que porque no es lo mío y yo quiero que usted se dé cuenta de que usted debe comprometerse al punto de que está dispuesto a morir por su ministerio y por su servicio si usted hace eso su misa diaria su misa dominical tomara vida nosotros tenemos un hermano que falleció recientemente a los 29 30 años más o menos tenía y era un fraile bien prometedor y uno puede decir no alguien a esa edad le troncaron sus sueños le troncaron sus metas ese era un hermano que admirábamos mucho él había llegado a Estados Unidos donde estaba formando muy joven desde los 16 años más o menos y a los 18 entramos juntos a la formación yo entré a mi postulantado él entró a sus estudios de colegio en la universidad y prácticamente yo le llevaba varios años adelantado como 4 años porque yo había hecho estudios universitarios y él empezó pero en un principio todos sabíamos lo prometedor que era él y cuando yo me termino de ordenar él estaba ahí siempre me acompañó y el año pasado en mayo más o menos él sufrió un accidente de bicicleta y justo unos meses antes de su ordenación diaconal él muere en el hospital mientras están haciendo una cirugía obviamente fue un gran pasme para todos decimos como Dios permite esto empezamos a cuestionarlo y saben que él nos decía algo bien particular y es lo que hoy les vengo a decir a ustedes el propósito de Dios solo lo puedo lograr con mi compromiso a mi ministerio a mi iglesia porque nosotros cuando él muere dijimos bueno se troncó esta gran esperanza que todos tenían su familia sus amigos y me acabo de llevar a una realización con Fray Saúl que en paz descanse y es que después de su muerte lo que él ha logrado o su testimonio dejó es impermeable su hermana ahora es muy activa en la iglesia primero segundo hace unas semanas vino un joven a visitarnos aquí a Puerto Rico que nos contaba que Fray Saúl era como su acompañante su guía espiritual y que él nunca pensó en una vocación al contrario estaba a punto de casarse está enamorado o está en una relación y dice y dice de que él desde que Saúl murió él empezó a ver de que Dios lo estaba llamando para algo diferente para algo diferente como un religioso como un sacerdote es que que ocurre hermanos es que el propósito de Dios en tu vida aunque termine en la tierra nunca terminará para Dios nunca terminará para Dios por lo tanto si usted ha perdido un ser querido a una temprana edad ese cuenta quien quizás físicamente ya no lo tenga espiritualmente está obrando aún más porque nosotros somos parte de una iglesia que no muere es una iglesia que es eterna y aunque físicamente ya nos temos eternamente vivimos para siempre y ese es el propósito que yo quiero que usted se dé cuenta y por eso hoy en la palabra de Dios en el evangelio el Señor nos muestra esta grandeza nos muestra esta certeza en la cual él empieza a hablar y dice yo no soy profeta en mi propia tierra y hoy yo quiero que usted se dé cuenta de algo sencillo quizás usted no esté haciendo cuanto desea y cuanto le gusta aquí en Santa Bernadita pero déjeme decirle que Dios va a cumplir ese propósito de una manera maravillosa de la manera que lo hará solo Dios lo sabrá y quizás usted nunca se dará cuenta pero Dios sí yo quiero que hoy oremos un momento para pedirle a Dios que nos ayude a realizar ese propósito si no es tan amable me dan un poquito de fondo vamos a alabar a Dios vamos a pedirle a Dios que nos ayude a realizar nuestro propósito si si se gustan pónganse de pie buen Dios eterno y soberano eres y hoy nos acercamos ante ti en este domingo en la cual celebramos también la fiesta de San Blas porque queremos recordar tu grandeza y tu misericordia saber de que tú tienes propósitos para nosotros que nosotros jamás sabremos a plenitud pero todos los días a través de la oración tú los quieres realizar en nosotros tú lo quieres llevar a una realización plena y completa santo y glorioso eres Dios yo te bendigo y te exalto por tus hijos que están entre nosotros que quizás se sienten desanimados que sienten tristes y sin un compromiso real contigo que hoy se den cuenta de que antes de sus nacimientos tú los predestinaste para grandes cosas que tú en ellos los quieres bendecir y transformar y les quieres dar la gracia y la bendición que solamente ellos pueden traer a los demás a través de ti te bendigo y te exalto por aquel que está preocupado por su trabajo para que les muestre su propósito en su trabajo te pido que aquel que está enfermo de la garganta de su cuerpo de su interior tú en este momento empieces a tocarlo a sanarlo a fortalecerlo que bendiga esa aquella mamá preocupada por sus hijos por sus hijas por aquel abuelo que ha perdido la fe recta la esperanza cierta la caridad perfecta Dios del amor hoy ante ti queremos alabarte yo te pido hermano hermana que le rindamos una alabanza a Dios que vaya preparando nuestro ser para recibir esa bendición y esa sanación buen Dios te alabo y te bendigo alábelo hermano a su manera simplemente dígale Dios te alabo te bendigo deje que él vaya tocando su corazón cualquier enfermedad o situación que usted tenga dígale Señor te la presento me entrego a ti y hoy yo quiero ser firme en mi fe quiero ser capaz de bendecirte a pesar de que sea criticado o calumniado te quiero glorificar Señor porque es para lo que fui hecho y hoy me uno a la iglesia militante en todo Puerto Rico en todo el mundo y que todo el mundo católico levante una alabanza en la iglesia purgante y junto con la iglesia purgante unido llegaremos un día a glorificar a Dios en la iglesia triunfante te bendigo te exalto Dios te doy el honor y la gloria que te mereces santo santo tú eres Él vive 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 Jesús el Señor Él vive Vive, 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 vive Jesús, el Señor. Eterno Dios, que lindo es saber que tú vives en nosotros y que nosotros queremos tomar la fuerza de vida para alabarte, para bendecirte y glorificarte. Gloria y alabanza a ti, Señor. Gloria y alabanza a ti, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor. Gracias por darnos este momento de orar, de escuchar tu palabra, pero sobre todo de sentirnos amados y decirte que te amamos un poquito más y que aunque toque fondo, Señor, yo no me apartaré de mi compromiso contigo porque sé que mi compromiso me llevará a la realización de mi propósito. Aunque joven, aunque adulto o anciano, yo tengo un propósito y no soy un estorbo para nadie, al contrario, me ha llamado a bendecir y hoy solo espero tu bendición, tu amor y tu entrega. Nos quedamos de pie un momento en silencio para digerir la bendición que hemos recibido y en silencio simplemente le decimos a Dios gracias en nuestro interior. Agradecidos por lo que Dios hace, ha hecho y seguir haciendo, abrimos nuestros ojos y profesamos nuestra fe diciendo, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible, lo invisible, y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Hermanos, en este momento les pido que tomemos asiento, porque vamos a hacer la bendición de las velas. Recuerden que esta tradición hoy no sustituye la fiesta de San Blas por la misa dominical, sino que en la misa dominical vamos a incluir la bendición de San Blas, lo cual es una tradición muy bella, en la cual se recuerdan que la historia cuenta que un joven llegó con una espina en su garganta, y por la oración de San Blas, él quedó sano. Y también en estos tiempos que hay tantas enfermedades de garganta, presente su garganta, yo presentaré la mía, como también presentemos cualquier enfermedad que tengamos. Que sea Dios el que obre lo que vamos a hacer para hacerlo en orden. Yo voy a bendecir a nuestra hermana que nos va a acompañar con la oración, y luego ella me la va a hacer sobre mí. Vamos a proceder, yo voy a bendecir a los monaguillos, a los servidores del altar, ella va a bendecir al coro en ese momento, y de esa manera después regresamos enfrente y les bendecimos a ustedes. Quienes deseen pasar, con confianza pasan, y hacemos la bendición. Aquellos que no quieran, se mantienen en un espíritu de oración con el coro que nos estará dirigiendo la alabanza. Dios de amor y bendición, te doy gracias por estas velas que nos recuerdan de tu luz. Y al tenerlas te pido que las bendigas, y sobre todo que nos llenen de gracia, para que por intercesión del obispo y mártir San Blas, el Señor nos bendiga, nos sane, y nos recobre nuestra salud, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por la intercesión del obispo y mártir San Blas, el Señor te libre de toda enfermedad, de la garganta, y de cualquier otra enfermedad, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por intercesión del obispo y mártir San Blas, el Señor te libre de toda enfermedad, de la garganta, y de cualquier otra enfermedad, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por intercesión del obispo y mártir San Blas, el Señor te libre de toda enfermedad, de la garganta, y de cualquier otra enfermedad, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por intercesión del obispo y mártir San Blas, el Señor te libre de toda enfermedad, de la garganta, y de cualquier otra enfermedad, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por intercesión del obispo y mártir San Blas, el Señor te libre de toda enfermedad, de la garganta, y del Espíritu Santo. Por intercesión del obispo y mártir San Blas, el Señor te libre de toda enfermedad, el Señor te libre de toda enfermedad, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Es como un río, río de agua viva, río de agua viva Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Es como un río, río de agua viva, río de agua viva Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Es como un río, río de agua viva, río de agua viva Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Yo tengo un gozo en mi alma, 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 gozo nos vamos a poner de pie porque vamos a entonar este cantito de canción que nos da ánimo y gozo Jesús es el Mesías alábalo Jesús es el Mesías alábalo que vive Jesús es el Mesías alábalo que vive alábalo 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 que vive alábalo 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 que vive alábalo que vive Jesús es el Cordero alábalo que vive Jesús es el Cordero alábalo que vive alábalo 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 que vive alábalo alábalo que vive Jesús es el Maestro alábalo que vive Jesús es el maestro, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive, alábalo, alábalo que vive. Jesús sana mi cuerpo, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive. Jesús es mi esperanza, alábalo que vive, alábalo, 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 alábalo que vive. Jesús en ti confío, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive. Lo puedo todo en ti, alábalo que vive, alábalo, 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 alábalo que vive. Jesús es la palabra, alábalo, alábalo que vive, alábalo, 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 alábalo que vive. Jesús es la palabra, alábalo, 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 al Él vive. Yo quiero caminar con un Cristo de poder, yo quiero caminar con un Cristo de poder, yo quiero caminar con Jesús. ¿Quién quiere caminar? Yo quiero caminar con un Cristo de poder, yo quiero caminar con un Cristo de poder, yo quiero caminar con Jesús. Jesús, siempre a tu lado iré, caminando junto a ti, Jesús contigo yo estaré. Junto aquí caminaré, caminaré, yo quiero caminar con un Cristo de poder, yo quiero caminar con un Cristo de poder, yo quiero caminar con Jesús. Junto aquí caminaré, caminaré. Yo quiero caminar con un Cristo de poder, yo quiero caminar con un Cristo de poder, yo quiero caminar con Jesús. Yo quiero caminar con un Cristo de poder, yo quiero caminar con un Cristo de poder, yo quiero caminar con Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, lleva la tristeza, llega la alegría, todo se transforma. Y cuando él pasa, lleva la tristeza, viene la alegría para mí, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando él pasa, lleva la tristeza, viene la alegría, todo se transforma, y cuando él pasa, lleva la tristeza, viene la alegría para mí, María está pasando por aquí, María está pasando por aquí. Y viene con su hijo Jesucristo, ella lo acompaña, él nunca está solo, cuando ellos pasan, lleva la tristeza, viene la alegría para mí, María está pasando por aquí, María está pasando por aquí. Y viene con su hijo Jesucristo, ella lo acompaña, él nunca está solo, cuando ellos pasan, lleva la tristeza, viene la alegría para mí, María está pasando por aquí. Y cuando él pasa, lleva la tristeza, viene la alegría, todo se transforma, y cuando él pasa, lleva la tristeza, viene la alegría para mí, para mí. Amén. 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 Bautízame, Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí es mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí es mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu, 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 y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí es mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí es mi corazón, Señor. Embriágame, Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí es mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí es mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu, sáname, Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí es mi corazón, aquí es mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí es mi corazón, Señor. Gracias. 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 Y. Para siempre. Tuyo. Es. Mi corazón. Feliz. Mi querer por ti no tiene fin Y mi ser está feliz por ti Porque ahora ya mi vida es unir No al amor Doy así las gracias al Señor Que le dio a mi vida la ilusión Y por siempre y para siempre Tuyo es mi corazón feliz Alegres por tus bendiciones hermanos Oren para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Presentamos ante tu altar Señor los dones de nuestra entrega Te rogamos que los aceptes con bondad Y los conviertas en el sacramento de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Que es justo y necesario En un amor tan pleno y completo Dios nos llama a entregarnos y amarnos unos con los otros Porque es justo y necesario Honrarte y bendecirte Señor Porque es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú no lo enviaste Para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Redentor y Salvador Él en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor Dios del universo, llenos están, el cielo y la tierra de tu gloria, bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, del Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha recordado nuestro propósito. Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los Apóstoles, San Francisco, Santa Clara, Santa Bernadita, San Pío de Pietalchina, San Óscar Alnulfo Romero, Leopoldo Mandic, José de Leonisa y nuestro Beato Carlos Manuel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concérenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Dios del amor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos, compartamos fraternalmente un saludo de paz. La paz. Ordeno de Dios, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. En fiela de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. ten piedad de nosotros, ordeo de Dios, que vivas el pecado del mundo, danos la paz. hermanos la grandeza de Dios se hace presente en este pequeño pan convertido en su cuerpo y nuestro pequeño cuerpo convertido en él quiere enaltecerlo por lo tanto este es el Cordero de Dios el que quita los pecados del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que estés en mi casa, pero una palabra tuya será para sanar. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el santísimo sacramento, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Gracias. 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 Si me falta el amor, nada soy, aunque yo dominara las lenguas cercanas, y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una buena campana. Si me falta el amor, no me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy, si me falta el amor, no me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy. Aunque todos mis bienes se jacquen los pobres, y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, todo aquello sería una inútil asaña, si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy. Aunque yo de verdad ser los grandes misterios, y mis penas montañas pudiera mover, si me falta el amor, no me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy, si me falta el amor, nada soy. Gracias. 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 En ti, yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Alma de Cristo, santificame por el poder Cristo. Sálvame, sangre de Cristo, empleáname. Amo en el costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame como en Jesús. Óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. El enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mandame a ti. Para con tus santos te alabé, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna, reconstruyas y fortalezcas nuestro propósito y compromiso en tu iglesia, en nuestra familia y en nuestras personas de amar y servir a pesar de las circunstancias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, creo que hay comerciales de televisión o no, ¿sí? Bueno, siéntense un segundito para... No. Bueno, siéntense. Yo tengo comerciales, no se preocupen, siéntense. Ay, primero, como dicen, ay, qué rico, qué chulería estar en Santa Bernadita. Miren, un desayuno bien chuchín. Chuchín. Una de esas cosas. Tú me entiendes, ¿verdad? Bueno, el desayuno y el almuerzo de hoy, para que sepan, son unas ricas mallorcas con jamón y cheese. Entonces, con jamón y cheese, para que le pongan quesitos. Cheese. ¿Entendieron el chiste? Ustedes no entienden los chistes. Para que sonrían. Si le quiere poner bacon para que suban las calorías y el gusto, un dólar. Ok, bacon, le pone bacon. ¿Cómo dice bacon en español? A ver, ¿quién me dio bacon? Oye, esa traducción es bien boricua. ¿Cómo se dice bacon? Pero, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Tocineta. Tocineta, tocineta. Esa es la alegría perfecta, ¿no? No es bacon, es bacon. Por favor, compren con bacon y con tocineta. Porque si no, van a salir hablando inglés después. También hay una rica harina de maíz, para quienes la deseen, dos pesitos nomás. Y hay una para el almuerzo. Yo creo que ya hay almuerzo. ¿O solo es ayuno? Hay dientre. Entonces, yo me llevo uno de cada uno. Miren, esto es pechuga de pollo en salsa de queso, arroz con cebolla y una ensalada de vegetales mixtos. ¿Ok? Café, obviamente, a dólar y jugos a dólar. Bueno, entre otras cosas, hay un evento que yo quiero promover, pero ayer en nuestro centro capuchino, el santuario, donde estoy sirviendo, llevaron algunos de acá. Si me dicen la fecha, pero hay un retiro que van a tener como para jóvenes o algo. ¿Cuándo es? ¿Saben? Para los padres. ¿Y cuándo es eso? El 23 de Pefrero. Por favor, tengan nota de eso. Bien importante. Los jóvenes, padres, participen de ello en el boletín, quizás esté, pero todo lo que tenga que ver con jóvenes, véanlo. Ahí está la información. Yo, personalmente, les quiero invitar a tres cosas. Primero, primero, nosotros el sábado, este sábado, el Centro Capuchino concluye su 50 años de aniversario que hemos estado celebrando y tendremos una cena de gala. Si algunos de ustedes desean ir, en la salida se pueden inscribir conmigo, es solamente una donación de 25 dólares. El sábado a las seis y media en el Centro Capuchino tenemos de gala. Van a verme a mí con el hábito más nuevo que tengo, porque ese es como yo, como yo me he visto de gala. Pero usted, mire, se me pone bien, ¿qué? Bien chuch, ¿qué? Chuchi. Se pone así bien linda y ahí va a sentarse a compartir. Tenemos una sorpresa bien esperada. Este sábado que viene el 9, a las seis y media en el santuario, se puede inscribir conmigo o llama directamente al Centro Capuchino. Al 761-8410. 761-8410. Es casi una canción. Ayer Fray Jaime se puso a hacer una canción. O si no, solamente busca Centro Capuchino, puede llamar desde el martes hasta el miércoles. El miércoles se cierran todas las inscripciones. Ya solo nos quedan como unos cuantos espacios más. Pero, por favor, si desea celebrar con nosotros, yo sé que muchos han hecho retiros, han ido allá para compartir en familia. Luego hay un sinfín de retiros que tenemos de cuaresma, de Pascua, de Semana Santa. Y tendremos una noche especial en Semana Santa, en la cual si usted quiere quedarse en el centro, ya para esa fecha las facilidades van a estar renovadas y mejoradas. Entonces, si alguno se quiere quedar, vamos a tener la noche antes del retiro de Semana Santa. Usted se va a poder quedar en una noche de silencio, esperando esa noche gloriosa de Dios y tendremos el retiro ese día. Bueno, lo de hoy, lo que tengo para hoy para ustedes es, ayer estuvo un predicador muy querido de mi persona, quien me ayudó a mí en mis primeros pasos, Martín Zavala, el profesor Martín Zavala, de México, que radica en Phoenix, Arizona. Él ha escrito muchos libros, como 18 libros, pero hoy traigo uno para ustedes, o quizás dos o tres que hay ahí. Pero el que les quiero invitar a que consideren, es un libro que se llama Respuestas Católicas Inmediatas. Es un libro muy bueno y vendido. Yo mandé a traer 50 y se vendieron como en una semana. Hoy solamente traje unos cuantos, pero los primeros que los obtengan se los pueden llevar, valen 20 dólares. Pero, ¿qué es lo que tiene este libro? Si usted quiere preguntar, ¿por qué los católicos tenemos santos? ¿Por qué? O si la Virgen tuvo más hijos. Son respuestas católicas con Palabra de Dios y una respuesta bien inmediata, con un índice donde usted puede buscar toda la Eucaristía, los sacerdotes. Cualquier pregunta de defensa de la fe católica que usted tenga, en ese libro está ahí. Es algo excelente para tener. Ayer nosotros tuvimos un taller con él y el próximo año tendremos otro cada año. Y le voy a pasar la información a Monseñor para ver si lo podemos traer también aquí a Santa Bernardita. Pero es muy bueno. ¿Quiénes aquí tienen o conocen familiares que sean protestantes? Levanten la mano. ¿A quiénes de ustedes les hablan o les preguntan cosas que a veces los dejan confundidos? Nos confunden fácilmente, pero estas son respuestas inmediatas. Incluso yo, cuando salgo a evangelizar, me lo llevo porque es bien práctico. Él era un ex ateo que después se convirtió en testigo de Jehová y eventualmente se convirtió ahora en un gran católico por 30 años predicando la Palabra de Dios. Entonces le invito a que se mantenga al tanto. Obviamente también, si desea ver parte de lo que él hizo ayer y lo que estuvo, se puede ir a la página del Centro Capuchino, en los medios sociales y ahí puede ver también a cualquier otra actividad que tengamos. Con eso, una alegría estar con ustedes. Siempre llevo presente y cualquier cosa, siempre estoy en el Centro Capuchino a la orden. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que el Señor les bendiga y les guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Una cosa más. ¿Se recuerdan que les hablé de la cruz de San Damián, verdad? Probablemente atrás, yo voy a ver si tengo algunas, pero tal vez tenga esas crucecitas de San Damián para que ustedes puedan hacer esa oración que yo hice, como también orar, obviamente, por los sacerdotes y de una manera especial por nuestra iglesia, ¿sí? En la alegría del Evangelio, pueden ir en paz. ¡Venos gracias a Dios! Gracias, Padre Manuel. Amor es vida, vida es alegría, que nunca no vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, quien nunca no vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. ¡Gracias!